Soy guajero, ¿no? Miradlo, si es que le salen... Guajero. Separador nace. ¿No? ¿Cómo se puede tener un coño tan bueno que le salen hasta coníferas? Le salen, pica una mijita, eso sí. No es que me salgan coníferas, es que yo me he olvidado los imperdibles y acabo de tener un bebé y tengo esto. Digo, ¿cómo me voy a meter a las coníferas? El clavel ya, míralo. El clavel, vaya. Ay, pobre. ¿Cómo se descuelgan los cuerpos? El clavel ya. El clavel ya, es lo que tiene París. Es lo que tiene París, que hace todo. ¡Ah! Pero bueno, con una conífera buena. ¿Tú te acuerdas de que yo me quería casar? Digo, digo, digo. Y todo el pueblo. Nada más que hablando, nada más que la gente que es más mala, envidiosa. Malas por aburridos, igual se estaban aburridos. ¿Aburridos? Sí. Es que eso da mucha mardad, el aburrimiento. Te subo un veneno así, ¡guau! Yo, por lo menos, cuando estoy aburrida... Y sale por aquí, así. Y luego las coníferas. Eso es bondad. Eso es bondad pura. ¿Aburridos? Sí, lo que tiene. Aquellas mujeres que me... No les salían coníferas. No. Tenían alguien seco en la parte. Era más clima... Sí, era como más del sureste. Se les volvía como... Chumberas, chumberas. Eso es. Lo que viene siendo unas chumberas. Unas chumberas. Qué acto. Mira qué criticar está tú. Con lo que te pareces, amigo. Él se puso relaciones con un mocito de Badajoz. Y clonaron los cañones del laberinto que se formó. Que si el rubio es un pepazo, que si la niña no pasa. Y amasaban los guantazos los panaderos en arcana. Y yo a lo mío, sin disnaerte, que el camarón se la lleva en río cuando se duerme soltera. Y yo no me creo, mandarme ya los regalos. Lo mismo, aún tan afreo, que dos cucharas de palo. Tendrían a su persona ganada de satisfacción si dieran a su persona sentada sentada en el folleto. Igual que Sansón andaba con todos los pisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera yo no me creo. A su mente en esta lucha le dispararon un arca un sí. Y colgaron una garrulla que hicieron cruzar en el carril. No me acuerdo lo que dice. No, 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 no. Esta va por la calle con sus ojos, ¿eh? Y les llueven las macetas, las rosas, el clave. Marquió pa'lante, queriendo a Pepe, que en la batalla si no hay aguante te dan juguete. Soltera yo no me creo, ni voy a gastarme en brillo. Que pide unos amadeos que tengo bajo un ladrillo. Tendrían a las cotas ruedas, agalanada y satisfacción si dieran a su persona sentada sentada en el folleto. Igual que el sol solataba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera yo no me creo. ¡Obre, no, 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 no! ¡Obre, no, 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 no! Marquió pa'lante, queriendo a Pepe, que en la batalla se lo lleva el río cuando se duerme. Soltera yo no me creo, y luego la parecita. Nos bajo aire el trineo, igual que los postcomitas. Tendrían las fotos ruedas, agalanada y satisfacción si dieran a su persona sentada sentada en el folleto. Igual que el sol solataba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera yo no me creo. ¡Ey!